¡Suscríbete! En pantalla pueden ver ya las alineaciones. ¡Pita el árbitro y el balón en juego! Está buscando el pase correcto. Prueba el pase al hueco con toda la intención. ¡Desde ahí puede probar suerte! Buena intervención del guardameta. Vaya que viene reaccionado. Una parada de muchísimo mérito. Parejo. Todavía la tienen y con posibilidades. Busca opciones. Un balón largo hacia la línea de fondo. Una recuperación vital. Golpea con gran fuerza. Interviene y la para. El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta de la defensa. La centra. Ha conseguido alejar el peligro por el momento. Gabriel. Y utiliza la cabeza. Han empezado muy bien, pero tienen que restabilizar las ocasiones de que disponen. Juega el balón atrás Recupera la pelota Parejo Ahí lo estamos dando Llega el contragolpe 15 minutos de la primera mitad ¡Buena posición para él! Gran ocasión perdida, ¿eh? La recibe Está haciendo la jugada del partido Centro templado Consigue alejar el peligro La cuelga El balón finalmente acaba en manos del guardameta Una lección de juego combinativo Controla el balón en zona de peligro Y de nuevo aparece el meta Conseguir llegar a esa pelota Tiene muchísimo mérito Aunque su defensa debería estar más atenta Pero qué bien la pega ¡Pero qué bien la pega! ¡Prueba suerte de cabeza! ¡Mala! ¡Mala, mala definición! Tenía el defensa encima Bastante mérito tiene que haya podido disparar Porque no era fácil, ¿eh? ¡Pero qué bien la pega! ¡Mala, mala definición! 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 ¡Es muy cara! Ha hecho bien, ¿eh? Recuperó la posición Y sacó un gran disparo La verdad es que la jugada ha sido excelente ¡Gameiro! ¡Finalmente! ¡Pierde el balón en zona de peligro! Forzaron un nuevo saque de banda Estamos casi en el minuto 30 La desliza a través de la defensa Tiene posición de disparo Le pega duro Gol, 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 gol Van 1 a 0 Dejar a un hombre solo ahí es imperdonable Es una forma de defender suicida la verdad Porque no se pueden dejar esos espacios en el área El partido prosigue con el 1 a 0 Se han quitado algo de presión pero no tienen que bajar la intensidad Pase interceptado Atención al contragolpe Suena el silbato Ahí fuera de juego Demasiado riesgo en el centro Y come Busca una fisura en la línea defensiva Desde ahí les pueden pillar Se va y sigue avanzando Golpea el esférico hacia la frontal Se ha entretenido demasiado Ha estado muy reservón, pero mucho Parecía que tenían miedo de lanzar Balón raso al hueco Se escapan por la banda El juez de línea no levanta la bandera Gameiro la juega Kevin 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 Se han escapado por la banda Este saque lateral es en una zona peligrosa Hay que estar atentos El portero sale de puños Y despeja el peligro Debe jugarla más hacia adelante Parejo Una nueva pérdida de pelota Lucas Se reanuda el juego sacando de banda Lucas Así, así es muy difícil Abre el balón A la esquina El centro es despejado Y acabamos de oír El final de los primeros 45 minutos Este equipo ha marcado el ritmo del partido Sus jugadores han entendido muy bien Vuelven bien el balón Los pasos llegan a su destino Y a nadie le asusta disparar además Un marcador ajustado 1-0 Esperemos que haya más goles Para cantar En la segunda parte La segunda parte Acaba de comenzar 45 minutos Para conocer el desenlace Del encuentro Gamello La desliza a través de la defensa Bien apoyado Palón a la red Y gol Amplían la diferencia A dos goles Una bella combinación Que acaba en gol Han hecho una gran combinación Es tan sencillo Como dejar la pelota correr El resto viene solo ya Se colocan dos arriba En fin con el 1-0 Podría pasar de todo Pero ahora deberían ser capaces De controlar el marcador Kevin La recupera Será muy complicado Que consigan abrir espacios Por el centro Santi Busca una fisura En la línea defensiva Yo creo que quizás Podrían sacar Aprovecho de las bandas Pase largo Hacia delante Se abre la banda Ahí va el centro Va a golpear Santi La rechaza El poste La he visto dentro Y seguro de botos también Pero al final Es una pena que apareció el palo Lucas Lucas Gran fuego de toque Kevin Prueba el pase al hueco Con toda la intención Posición correcta La engancha La engancha de primera A las manos del portero Hombre Delante de la portería No marcar es un fallo importante Parejo la juega Sin duda Se puede crear peligro Desde ahí Así es muy difícil Conectar el pase El balón se aleja De la zona de peligro Quedan 30 para el final La ha reventado Intenta superar la defensa Por bajo Era una buena idea Abrir el balón a la banda Pero el pase fue decepcioso Envío hacia el área Chanti Ahí van a tener una oportunidad Parejo Balón raso Hueco Chuta Pepe No No es bueno Gameiro la juega Gameiro la juega Misil de larga distancia Gran historia Gran historia Y gran intervención Le ha faltado precisión Pero ha hecho bien En intentarlo desde ahí Tanti Recibe el pase Balón raso Balón raso Al hueco Falta Llegó tarde Llegó tarde Cuelga el pase Cuelga el pase El pase No llega Buen puerto Infracción clara Tiro libre Es amarilla Él sabía lo que estaba haciendo Sabía que arriesgaba la cartulina Se la ha ganado Lucas Fíjate que tenía opciones De abrir el juego Mal Cuidado que ahí la puede montar Parejo la juega Gameiro la juega Lucas Prueba el pase Al hueco Con toda la intención Estaba en fuera de juego Los defensas Respiran aliviados Parejo la juega La tiene No llega el balón Libre directo Quizás está un poco alejada Pero tampoco es que tiene de su casa Yo no lo voy a intentar El disparo Allá va el centro Y el balón Se marcha Directamente fuera Cabezado Puerta No era mala idea Pero el golpeo No ha sido nada bueno Kevin El técnico procede a realizar un cambio Tiene espacio Tiene espacio Puede que ese centro Encuentre destino Balón interceptado En una posición Muy comprometida Se metió En fuera de juego Golpea el espírico Hacia el área Ha logrado Guardar el córner Allá va el centro Se eleva Para intentar El remate de cabeza Buen centro Pero no tan buena definición Viendo la cantidad de hombres Que suben al ataque En cada jugada Se intuye que van a por el partido Le ha derribado Tiro libre Golpea el balón Puede surgir Una buena ocasión De este ataque Por banda Si la pone bien Puede ser una clara ocasión Gran jugada personal Habrá saque de banda Buena apertura A la incorporación En el lateral Ha conseguido Avizar el peligro Balón a córner Centro templado Santi Parecía mejor De lo que ha sido Ha demostrado una cosa En fútbol muy importante Que es la visión De juego Al controlar la pelota Una pena de verdad Que la finalización No haya sido tan buena Pito el árbitro Termina el partido Cuando uno lo da todo Merece el premio Del triunfo Hoy El resultado es justo Y quiero dar las gracias A Maldini Con el que me lo he pasado De nuevo Fue fenomenal